hoy te quiero mostrar cómo le hago el mantenimiento a la máquina porque me lo han preguntado mucho entonces lavamos le vamos a colocar aceite obviamente aceite para la máquina que la consiguen en los sitios donde venden máquinas o donde venden repuestos de máquinas entonces aceite para la máquina yo ocupo destornilladores en este caso no sé cómo le dicen pero yo le digo de paleta o sea planos tengo un pincel o una brochita para poder quitar el polvito y por lo general tengo una servilleta entonces vamos a comenzar voy a empezar quitando esta pieza verdad con ayuda del destornillador voy a quitar estos tornillos y voy a quitar esto esto simplemente lo desenroscan hasta que él sale como ven acá voy a limpiar ese sucio que tiene acá voy a colocar un puntito de aceite que eso es lo que me hace este deslizar esto con la ayuda de este puntito que hago este movimiento como para que el aceite y por este hoyito que está acá coloco una puntita de aceite como un chorrito para que caiga porque eso va a lubricar otras partes que están ahí arriba igualmente por acá también le colocó así un puntito de aceite entonces simplemente colocó esto acá parte donde le colocó aceite es en este hoyito que está acá y también le colocó un poquito aceite entonces voy a quitar el polvito tomamos acá y le colocamos un puntito y al colocarle un puntito simplemente giramos para que se engrase ahí ya tendríamos esto ahora voy a ir por la parte de atrás entonces giro esta perillita por acá también le pueden colocar aceite miren voy a mover aquí por acá también le pueden colocar aceite en caso de que les dé miedo pero yo quería limpiar el polvito que estaba ahí adentro y también le colocó aceite a esta pieza que está ahí entonces yo le coloco unos puntitos de aceite acá y acá que es lo que hace que esto gire y también le voy a colocar como acá adentro que es por donde desliza esto con esta pieza ahí le voy a colocar también un puntito de aceite ahora voy a colocarle aceite en este lado de acá yo antes le colocaba por acá dos puntitos de aceite pero me dijeron que esto no hacía nada que esto era para pegar piezas que iban acá entonces ya esto no lo voy a ocupar entonces voy a quitar estos dos tornillos para limpiar el sucio que hay ahí y colocarle aceitito también le coloco aceite acá en este orificio en este orificio y en este orificio en estos tres que están acá con ayuda de estos estornilladores entonces es limpiar ese polvito todo ese polvillo y yo le coloco aceite como por acá ven donde gira eso como decir acá yo le pongo un puntito de aceite también en este orificio vi un vídeo donde le quitan esta pieza y la engrasan afuera pero la verdad nunca lo he hecho me da terror hacerlo porque no vaya a ser que la desajuste entonces prefiero hacerlo así esto es muy técnica mía por si acaso y hasta ahora me ha funcionado saquen esto le coloco un puntito de aceite cayendo nueve la parte de acá atrás yo le coloco un puntito de aceite ahí ven acá el colocarle aceite acá hace que le caiga aceite a esa zona de ahí ven también hay gente que quita esta pieza pero tampoco me atrevo a quitarla nunca lo he hecho entonces yo la dejo ahí y listo ok de la parte de abajo yo coloco así como un puntito de aceite como acá y empiezo a girar para que se engrase todo el circulito como les dije yo veo que hay gente que desarma todo esto lo limpia y todo el tema pero la verdad a mí me da miedo porque puede ser que le corra los tiempos y no así que yo nada más lo dejo así y por último y no menos importante en este hoyito que se ve acá acá ahí le coloco también un puntito de aceite le coloco aceite a esta pieza de acá porque esto desliza entonces le coloco esta pieza de acá le coloco a esta pieza de acá y la cual otra a esta no porque esta ya trae aceite de la que baja de la que la aplique arriba ya va chorreando y queda acá entonces eso eso es todo voy a quitarle todo este polvito todo este sucio que tiene bueno ahí la tendríamos ya lista todo el sucio así que nada yo siempre uso este plastiquito para poder que todas las gotitas que caigan cuando estoy cosiendo caigan ahí y no caigan en en la cosita esta y me estaban preguntando que con qué apoyo yo la máquina y miren la máquina trae esta base la parte de allá es con la ruedita esa y trae otra patita atrás entonces con eso es que se apoya con eso que yo la tengo acá en la mesa espero que les sirva y bueno si no les recomiendo que la lleven a un técnico a una persona especializada en máquinas así que eso